El señor Roberto Batalino va a hablar de política. Le pido disculpas, tengo un mínimo inconveniente y no me puedo trasladar hasta el lugar donde se encuentra Roberto. Pero estamos de acá acompañándolo como todos los días. Roberto, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Nos perdemos de tomar el café juntos, pero bueno, este tema que tiene que ver con el registro civil reinstala la cuestión de lo que se vivió ayer, donde en la Plaza de Intendencia, con la visita de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde el Intendente Daniel Zecomino empezaba su discurso con elogios marcados, muy acentuados. Fue el discurso de todos los intendentes que hablaron y la del Gobernador incluido, el que más pleitecía, le rendió a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y los vecinos hoy se los recordaban. La necesidad que él tiene de que más allá de agradecer, de alinearse con un proyecto político, tiene que resolver cuestiones concretas. Hay problemas graves y estructurales en la Municipalidad de Córdoba como este del registro civil y como una serie de cosas que tal vez no sean solamente responsabilidades de su gestión, que ya vengan de antes, pero problemas que siguen sin resolverse. Y a veces no hay necesidad de tanto elogio y de acción más concreta. En el caso de estos vecinos, lo que necesitaban es que los atiendan y no la necesidad de agradecer. Y justamente el tema del agradecimiento fue otro de los ejes del acto de ayer de la Presidenta, fundamentalmente por el discurso de Juan Eschiaretti, que también muy efusivamente le agradeció las obras que hace el Gobierno Nacional, en especial este anuncio para reparar el canal Los Molinos Córdobos, un canal que está en condiciones muy precarias y que es una de las fuentes de provisión de agua potable de la ciudad de Córdoba. Claro está, el Gobernador recién después del acto, y no en público, dijo que él va a seguir insistiendo en la necesidad de un esquema distinto de coparticipación dispuesto de la Argentina. Y realmente sorprende que los intendentes, como lo hicieron ayer la Intendenta de la Bulaya, el de Villa María, el de Río Cuarto, el de Córdoba, y el Gobernador de la Provincia de Córdoba, le agradezcan a la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando el Gobierno Nacional viene históricamente y se ha consolidado en esta gestión de los Kirchner, generando un esquema impositivo que concentra los recursos de la Nación, que le saca las contribuciones a las provincias, de la riqueza que producen las provincias, prácticamente todo va en impuestos al Gobierno Nacional, y la coparticipación, los impuestos coparticipables se han reducido realmente en forma considerable, y por lo tanto lo que terminan agradeciéndole los gobernantes locales, son recursos que se generaron en estas provincias, en estos distritos, y que realmente deberían estar administrando los hechos, porque hoy se quedó demostrado en el acto de ayer y queda demostrado todos los días, un intendente hasta para hacer un cordón cuneta tiene que ir a rogarle a la Casa Rosada. La cuestión es que más allá de estos elementos quedó evidenciado lo que venimos planteando, el acuerdo electoral que hay entre el kirchnerismo cordobés y el del azotismo, va a haber un entendimiento de tipo electoral, ayer se presentó en Sociedad y por teleconferencia la figura del exgobernador José Manuel de la Sota, que estuvo en el acto de la Bulaje, y el dato de que los dirigentes y algunos seguidores del kirchnerismo no están muy de acuerdo con esto, lo silbaron muy tenuamente a la Sota, pero sí bastante fuerte a Juan Schiaretti, con lo cual revela que va a tener que venir una instrucción del kirchnerismo bastante más fuerte para que se concrete este acuerdo electoral en Córdoba. Bueno, muchas gracias Roberto.